Bueno, ya empezamos, ¿no? Venga, va. Flasheo por arriba y entramos. ¿Pero para dónde? Para... corta mismo, venga. Vaya. Uno aquí, carro. Ahora que hay carro. Espera, que tengo flash. Flasheo, 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 flasheo. Plantar, plantar, plantar. Febuena, loco. Estamos de activoski. Aquí subimos a bala global del tiri. Del tirón. Yo dejé de jugar, tío, y ya no tengo ni rango, creo. Arriba. No, ups. Ups. Se ha bajado, creo. ¿Veo? Se ha bajado, pues. Se ha bajado, creo. Me voy a pillar una AK-47. No pu... 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 no puro... no pu... no pu... Joder, que quiso matar, hijo de puta, chaval. Pero solo es uno, ¿no? Sí. Claro, están los dos ahí, están los dos ahí. Están los dos ahí, perra, ¿no? Si te cargas a uno... Mira a lo hijo de puta aquí. Tiene cogido el piso. Hijo de puta, te estaba viendo la pierna. Estaba en el puto barril de los huevos. Esta peña es muy asquerosa, eh. Sí, sí, se han quedado atrás, tío. Venga, vamos como a la primera. ¿Vamos para alargar los dos o qué? Venga. ¿Qué hacemos? Tira para la rata, tira para la rata. ¿Entramos del tirón? ¿Planto? ¿Plaseo? ¿Cuántas? ¿Cuántas? 55, corta. No se ve, no se ve. Se te abre por la izquierda, eh. Por ahí. Por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda. Buena, el otro está a 50 de vida. Larga, 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 larga. ¡Tienes bien los cascos puestos, cabrón! No, tío, no lo oigo, tío. No lo oigo, tío. ¿Cómo no los escuchas, tío? Si va como un caballo de otro. No lo oigo bien, tío. No lo oigo bien, tío. No sé por qué, tío. Tengo que comprar unos cascos buenos, tío. A mí me has asustado así, de repente. Larga. Larga, tío. Vale, bueno. Creo que hay... Voy pa' larga, voy pa' larga. Voy pa' larga, sí, 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 sí. No, sí. Bueno, nada, el pago así. Está con AWP creo que... Pit, 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 pit. Pit. ¿Seguro? Sí, 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 está aquí, está aquí, está aquí. Vale, vale. Me ha matado a mí. Tío, tío. ¿Por qué no hicimos los dos juntos, tío? A por él, a la vez, tío. Vale, venga, va. Este tiene AWP ese ahora, eh. La que he liado yo ahora mismo no tiene sentido, tú. Tiene AWP ese ahora, ¿qué hacemos, tío? Cegarle y pasar. Vale, voy a comprar... Es que yo no tengo pasta. No, 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 no. Vale, muerto, muerto corto. No me fío, no me fío aquí. ¡Eh! Ahí está ahí. Scythe, se ha metido Scythe, se ha metido Scythe. Y me da. Hijo de pu**! Nos ha hecho las dos con la digle, hermano. Con la digle, chaval... No me puedo creer, tío. A ver, ahora no está mal, 4-4, ahora nos ponemos rateando por buen. Si, ahora hay anti y hay que ratear. Tiro flash por encima. Me voy para la larga, me voy para la larga. Vamos, vamos. Larga y corta. Cuidado, ups. Vale, ahí se va, corta, va, corta. Entra, corta. Otro boiler. Tranquilo. Muerto, bomba. Corta. Voy a por él, voy a por él. No, no vayas, no. No vayas, no vayas, no vayas. Esta que está corta. Buena. Ahora sí. Voy, tiro flash por encima y humo. Larga. En medio todavía. Uno por lo menos. Están los dos. Voy por la espalda, voy por medio a darle la vuelta. Vale. Los tengo aquí. No, no, no he ido la vuelta, no, no. Aguanta, aguanta, aguanta. Corta, corta, corta. Aguanta, aguanta, aguantale. Vale. Necesito que me ayudes ahí ya. Ya, el mancheta. Qué hijo de puta, tío. Qué pesado, tío. Tú mira, tú mira larga, tú mira larga. Corta, 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 corta. Tú puedes, loco, tú puedes. Tranquilo. Tú puedes, loco, tú puedes. Tranquilo. Tú juegas tranquilo. 17 segundos, hazla en la plota. Plantando. Qué buena, loco. Qué buena, loco. Bueno, chaval, qué hijo de puta, qué cerdo. Cómo se ha hecho de rogar el mierda, tío. Pues me ha metido... Me ha metido dos, eh, dos tiros. Ajá. Vale, vale, he tirado un flash por encima. ¿Qué va? Está aquí, me larga. Bomba. Tiro está larga. Aguántale, aguántale, échale para atrás. Pero el pavo estaba en larga, no. Cómo se te ha colado a ti, tío. Pero tío. Se ha colado por el humo de corta, no jodas. Se ha colado. Buena, tío. Buenísima. O sea, yo tiro aquí un humo, yo he pasado y seguramente que el pavo de abraza ha rompido. Sí. Pero si el pavo estaba... En larga, no? No tengo flash, tío. Buena. Voy a aguantar el humo. Me cago en la madre que lo parió. Sabía que estaba ahí, pero ¿cómo? Y para gallina. Qué buena, tío. Qué buena, tío. Y se me ha... No compres, no compres. Es que no tienes pasta de su última. Joder, tío, no me había fijado, coño. Se me pasa lo mismo, tío. Es que siempre, siempre. Siempre. No. 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 No tengo la forma pegada. Es bueno. A ver qué rangito nos da. A saber, esto va a ser... A mí... Mira, una lotería. Yo creo que voy a ser... Yo qué sé. Serif. Me da a mí. Pues he perdido tres o cuatro. Ope Maschino ha. Esto lo quise.